Mi nombre es Richard Chávez Quispe, soy hijo de inmigrantes ayacuchanos, nací en el Callao en la Hacienda San Agustín. En cuanto a la cerámica, aprendí a trabajar hace 36 años de mi hermano Víctor. Mis obras se distinguen por el fino acabado en cuanto a la dulzura y la expresión que impongo en cada una de ellas. Este es el acabado que damos, todo a base de piedra y el decorado con pluma de gallina. Nosotros no usamos pinceles para decorar, siempre nos valemos de la pintura. Me refería al fino acabado, no me refería a este acá tipo de acabado, este detallito que ve acá, estos detallitos son hechos con pluma de gallina. Este es el tipo de acabado. En cuanto a la innovación, he impuesto otras técnicas, las he adaptado a la técnica mía, para poder lograr este tipo de acabado. Como que le doy a las vírgenes, a las vírgenes para que resalte como si fuese una tela de verdad. Cada cierto tiempo voy a yacucho a traer este, este nuevas, lo que es el material, lo que es los pigmentos, la arcilla. Disfruto mucho de palpar la arcilla, esa arcilla tosca y gruesa de la sierra, ¿no? Con la cual, manejo este tipo de arte, de piezas, así grandes como esta. Pero esa arcilla es dura, ¿no? Dura al tener ya la corrupción. ¿Por qué? Porque son dos mezclas. La adquisición de mis piezas, mayormente estos se adquieren en extranjeros, muchos. Muchos coleccionistas, tanto gente religiosa, ¿no? Y también los acá en el periodo. Bueno, hay personas que aman el arte, ¿no? Con horneados piezas como esta, hace falta un horno adecuado, un horno grande, ¿no? Y pienso que con esta capital, puede poder comprarle un horno más grande, un horno mejorado, que pueda, con la que pueda hornear, que es como esta, ¿no? Especiales. Especiales y, y seguir este, este, enseñando a nuevas generaciones, ¿no? A nuevos niños, jóvenes, en colegios, qué sé yo. Y contar también con una laptop para poder este, mostrarle al exterior y poder estar en contacto o en vivo con mis clientes.